¡Gracias! Súper chévere, puyando el burro. Y no solamente con los ejercicios, sino con la vida. Comiéndose la vida, las ganas de vivir, echando siempre para adelante. Recuerden, darle una patada a los obstáculos. Siempre podemos salir y seguir adelante. ¿Ok? Como siempre les he dicho, que nada ni nadie nos quite las ganas de seguir adelante. Nos robe las ganas de seguir adelante, de perseguir nuestras metas, de perseguir nuestros sueños. Y precisamente, porque me encanta perseguir mis sueños, porque me encanta echar para adelante, porque me encanta ser una berraca de la vida, una guerrera de Dios. Así lo he declarado, hija de Dios, guerrera de Dios, guerrera de la vida. Esos son, Dios va delante de mí, con sus ángeles, detrás de mí y a cada lado iluminando mis caminos. Siempre de la mano de Dios. Y con mucha fe. ¿Ok? Como ando persiguiendo mis sueños, siempre ando persiguiendo mis sueños, les cuento que hoy fue notición. Y saben que es lo mejor, que ustedes hacen parte de toda esta notición, de todo este sueño. Yo hace rato quería lanzar mi marca, la marca de Dave Valencia Reyes. Fue un sueño que comenzó hace unos meses atrás y que ustedes han contribuido a él. ¿Cómo han contribuido? Con cada palabra de motivación, de cariño. Aún las críticas, se los he dicho, me hacen grande. Me hacen más hija de Dios y me acercan más a Dios. No soy una persona perfecta, ni tampoco busco serlo. Entonces, como les digo en mi canal y en mi descripción, soy simplemente una mujer, simplemente una mamá enamorada de mi marido, feliz con mi hija, hija de Dios, guerrera de la vida y con una familia fantástica que tengo en Colombia. ¿Ok? Entonces, ustedes han sido parte importante de su sueño. Gracias por su motivación, por sus palabras. Esto es de ustedes. Porque siempre me lo estuvieron pidiendo, me gustan tus ropa, me gustan tus costos. Entonces, bueno. Aparte que también me gusta ser una mujer trabajadora. Y esto, el canal y lo que hoy estoy lanzando es de ustedes. Es para ustedes y es por ustedes porque realmente fueron ustedes los que me motivaron a ser. Hoy, hoy oficialmente hago el lanzamiento o pre-lanzamiento. Bueno, lanzamiento oficial de mi marca, que ya les voy a dejar ahí con el logo para que no se les olvide nunca. Lanzamiento oficial de mi marca y pre-lanzamiento de la primera colección de ropa deportiva bajo el cuerpecito. No, mentira. Bajo la... Mi marca personal. Day by day. ¿Ok? Vida y estilo saludable. Gracias chicos, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Gracias a la vida por todo. No tengo como agradecerles. Pero llegó el día. Ay, qué emoción. Bueno, aquí los voy a dejar primero con la marca para que ese logo nunca se les olvide. Recuerden que si ustedes tienen algún accesorio en su casa con mi logo, siempre se... Ay, la ley. Ya está la ley. Entonces me van a recordar. Y cada vez que ustedes vean eso, lo que quiero es que recuerden energía, motivación, positivismo. Que si ustedes ven una botellita que está con mi logo, la ley vamos a echar a apoyar el burro. ¿Ok? Entonces aquí los dejo primeramente con mi marca para que la vean y no se les olvide. Day by day. Vean la marca. Ya regreso. Bueno, ya vieron mi logo, mi marca. Felizmente, felizmente, day by day, por fin, lanzamiento oficial de mi marca. Y con este lanzamiento oficial de mi marca viene el pre-lanzamiento de mi primera colección deportiva o de accesorios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener muchísimas más cosas disponibles para ustedes o a los que quieran adquirirlos. ¿Ok? Entonces, pre-lanzamiento de mi línea deportiva, inicialmente ropa. ¿Por qué pre-lanzamiento? Pues chicos, porque la página web, mi página web, la página day by day, no está lista todavía. Está en construcción. Entonces, como todos queremos ya tener la ropa que digan nada de lo loco, puyando el burro o las legging, maya, licras, chicles, como les llamen, hemos creado una fanpage en Facebook. Aquí se los voy a dejar el enlace, pero acá abajo, en la información, ahí van a tener el enlace de la página que los va a llevar a la fanpage que se llama Day by Day, que va a ser la que se encargue de promocionar y comercializar mis productos. ¿Ok? Entonces, aquí la van a tener también. Pueden ahí entrar directamente. Esto es inicialmente. Cuando ya esté lista la página web, pues, todos vamos a ir a la página web y será mucho más fácil comprar en línea, como creo que lo hacen muchos de ustedes. Súper fácil. ¿Ok? Les hablo de la fanpage que estamos creando para el pre-lanzamiento de la ropa. La ropa, aquí se la debo, ustedes van a ir de ahí a ese enlace de Day by Day y le van a dar me gusta. Y se van a echar una pasada porque están las fotos con toda la ropa que tenemos disponible. Los pantalocitos, los tops, las camisetas, para que vayan y escojan. La tecnología con la que está hecha la ropa es súper calidad. ¿Ok? Se los puedo asegurar. Entonces, se van y se pasan por Day by Day y con esto el pre-lanzamiento oficial de mi marca, la primera edición de colección de ropa deportiva. Espero les guste, la disfruten, que compren y cualquier sugerencia sube para servirles. Yo no voy a estar encargada directamente de la página de compras porque ustedes saben que no doy para todo. Pero hay una persona que va a estar encargada y atento a todos y atenta a todas las sugerencias, preguntas que ustedes le tengan que hacer. ¿Ok? En la página, en las fotos está toda la colección, incluso con los precios. Si ustedes quieren información adicional, simplemente envían un mensaje ahí en la fanpage y la persona encargada de esta les va a responder y les va a dar las indicaciones y anotaciones que tenga que hacer. Entonces, ¿ok? Entonces, no es más, chicos, oficialmente lanzada mi primera colección de ropa deportiva. Aquí al final, ahora que yo me vaya, les voy a dejar algunas de las fotos que también van a ver allá en la fanpage con toda la ropa. ¿Ok? Entonces, no es más, queda a su disposición toda la ropa deportiva bajo la marca Day by Day y pilas pendiente porque se vienen muchas más cosas y muchos más accesorios para tener en casita y entrenar bien chévere y nada luego. ¿Ok? Bueno, chicos, échense la posadita por mi página de ropa deportiva. Nos vemos, chao. ¡Chau!